Vamos a ver el manejo que le damos a un paciente, cuando le vamos a dar insulinas. Entonces, los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1, a estos solo les vamos a dar insulina. Y de hecho les podemos poner una bomba de insulina, en donde es un aparato que da infusión continua de insulina de corta duración. Ahora, los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2, no empezamos dando insulinas. Entonces, cuando tenemos un paciente con diabetes mellitus tipo 2, empezamos con metformina. Primero damos metformina. Si la metformina no controla los niveles de glucosa, si no funciona, entonces lo siguiente que hacemos es añadimos ya sean las sulfonilureas o agregamos los análogos, perdón, los inhibidores de la dipeptidil, peptidasa 4. Ahora, si esto no funcionó, si esto no funcionó, entonces lo siguiente que hacemos es podemos agregar otro medicamento oral, como es, por ejemplo, los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa. O podemos solamente dar este, podemos solamente dar este, o podemos dar, por ejemplo, los análogos, análogos de las incretinas, o dicho de otra manera, los análogos del glucagón-like peptide 1, pero estos son inyectables. Son inyectables. O podemos ya cambiar a las insulinas, las insulinas, pero siempre empezamos con metformina. Y si no funciona, agregamos o el inhibidor de la dipeptidil, peptidasa 4, o las sulfonilureas. Y si no funciona, entonces ya buscamos otros medicamentos alternos. Pero principalmente es así. Hay veces donde a veces empiezan con las sulfonilureas, pero lo mejor es empezar siempre con la metformina. Ahora, cuando tenemos un paciente y le vamos a dar insulina, empezamos dando insulina, insulina basal. Insulina basal es que solo vamos a dar insulina de acción prolongada. Entonces, esto es, por ejemplo, podemos dar glargina, que se da una vez al día, entonces es una inyección al día, pero tiene riesgo de producir hipoglucemia. Entonces, hay otro medicamento que también es de acción larga, que es Degludec. Degludec. Y este tiene menos riesgo de producir hipoglucemia. Hipoglucemia. Hay veces donde también se da la NPH, pero esta tiene mucho más riesgo de producir la hipoglucemia. Tiene más riesgo que glargina. Y aparte, esta se da dos veces al día. Dos veces al día. Ahora, la noma técnica para acordarnos que de estos tres, Degludec es el que tiene menos riesgo de producir hipoglucemia. Es menos riesgo, vamos a poner como decreased, decreased risk, risk of hipoglucemia. Entonces, Degludec, Degludec, has decreased risk of hipoglucemia. Degludec tiene menos riesgo de hipoglucemia. Aquí tenemos DE, DS con DS. Entonces, de todos estos, Degludec es el que tiene menos riesgo de producir hipoglucemia. Luego glargina. Y luego la NPH. Glargina se da una vez al día, NPH se dan dos inyecciones al día. Ahora, tenemos que ver si los niveles basales de insulina están controlando la glucosa del paciente. Entonces, tenemos un paciente, le vamos a dar insulina y le damos insulina basal. O sea, insulina de acción prolongada, acción prolongada. Y lo siguiente que vamos a ver es si se están controlando los niveles de glucosa. Entonces, medimos dos cosas. Medimos la hemoglobina glucosilada, hemoglobina glucosilada y la concentración de glucosa. Si los niveles salen normales, o digamos, son las metas apropiadas para el paciente con diabetes mellitus, entonces seguimos dando insulina basal. Solo insulina basal. Pero, hay veces donde, por ejemplo, la glucosa sale normal. Entonces, la glucosa no es normal, pero digamos, suficientemente bien para el paciente con diabetes mellitus. Que, digamos, sale de 80 a 130 miligramos por decilitro. Pero, la hemoglobina glucosilada sale alta. Entonces, sale más de 7%. Entonces, por un lado la glucosa está bien, pero la hemoglobina glucosilada no. Y en este caso, en este caso lo que hacemos es la prueba de tolerancia a la glucosa. Tolerancia a la glucosa. Entonces, al paciente le vamos a dar una carga oral de glucosa y vamos a medir la glucosa dos horas después. Ahora, si la glucosa sale menos de 180 miligramos por decilitro, entonces seguimos dando la insulina basal. Si sale más de 180 miligramos por decilitro, entonces agregamos las mellitinidas. Mellitinidas. Como es, por ejemplo, repaglinida. Repaglinida. En este paciente le damos insulina basal. Si la hemoglobina glucosilada y la glucosa están bien para este paciente con diabetes, seguimos así. Si la glucosa está normal, pero la hemoglobina glucosilada está aumentada, hacemos prueba de tolerancia a la glucosa. Si la glucosa sale normal, seguimos así. Si sale elevada, agregamos mellitinidas. Ahora, también es bueno que cuando estamos dando las insulinas, cuando estamos dando las insulinas, demos otro medicamento oral que disminuye el peso. Esto es, el paciente que le va a usar insulina, es un paciente que a fuerzas va a aumentar de peso. Porque la insulina promueve el metabolismo de la glucosa. Y finalmente, cuando ya tenemos muchísimos niveles de ATP, eso termina con síntesis de ácidos grasos. El paciente que le vamos a dar insulina, es un paciente que va a aumentar de peso. Entonces, es bueno que a los pacientes que les damos insulina, también a veces se les da otro medicamento que disminuye el peso. Medicamentos que disminuyen el peso es, por ejemplo, los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa. O, por ejemplo, los análogos de los inhibidores del dipeptidil, peptidasa 4. Entonces, cuando damos insulina, también generalmente se dan estos porque estos promueven que el paciente baje de peso. Y por otro lado, tenemos la insulina que está haciendo que el paciente aumente de peso. Y también, aparte porque esto nos va a dar mejor control de la glucosa. Y también a veces agregamos metformina, también para que nos ayude con el control de la glucosa. Entonces, muchas veces al paciente le damos insulina y también le damos metformina. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.